Queridos amigos de Alpayro TV Y del programa Blanco y Negro El día de hoy, sábado, no voy a estar en vivo con ustedes Vamos a hacer una retransmisión Porque estoy fuera de Miami Pero el próximo sábado, llueve, truene o ente Estaremos de nuevo juntos para poder arreglar el mundo Y discutir todos esos aspectos de la política Y lo que ha acontecido en esta semana Los espero El episodio de hoy se titula Muy tranquila en su casa Señores, si usted está muy tranquila en su casa O en casa de la abuela Y usted empieza a dar un poco de cráneo A tirar un poco de páginas para la izquierda Y a empezar a tratar de tomar una especie de sentido O tratar de buscarle un poco el sentido A esta retórica que tienen contra los carajitos, señores Ahora es una cosa que Ustedes saben quién es Stacy Abrams Entonces no importa quién sepa Pero Stacy Abrams es una loca Que anda por allá Ella se estaba postulando para una posición política Y después que no ganó Dijo que todo el mundo es racista Porque no votó por ella Unas loqueras de esas Esa señora ha venido a la tarea Se ha dado a la tarea De buscar formas Como de hacer De hacer que la gente decente Diga Bueno Lo último que ella ha dado a colación La última teoría Que ella ha sacado A los medios de comunicación Y tiene micrófonos que le pongan en la cara Los medios de comunicación liberales Las liebres desquiciadas Bueno Vamos al punto Stacy Abrams Ha dicho Stacy Abrams Stacy Abrams Ella ha dicho Que la forma De mejorar la economía suya Señora Haciéndose un aborto No te creas que eso no está muy fuera de lugar Tiene sentido Si tú no tienes muchachito Entonces tú no tienes ese problema económico Pero oiga Entonces usted me va a decir a mí Que el problema de la economía Son los muchachitos Son los bebés Bueno puede ser porque son un gasto grande Pero ese gasto Usted debió de pensarlo Antes de ponerse a practicar Usted no puede estar Estar yendo todo el tiempo a Singapur Y después pensar que usted no va a llegar hasta allá ¿Cuál es la medida a la cual usted tiene que ponerle el dedo al renglón? Usted no puede después de una noche de copas Una noche loca Venir a decir Que bueno Ahora que tengo este problema encima Pues entonces se lo voy a poner al pueblo Ahora la gente tiene que aplaudirme Porque ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que yo no pueda usar mi cuerpo como a mí me dé la gana? Ni la noche anterior Ni la mañana Ni la mañana después Vamos a esto en cuestión de Ustedes han oído Robert Susswein Pero lo están oyendo ahora Porque se han tirado la Suprema Corte y todo Y Robert Susswein Que le van a quitar los derechos reproductivos a las mujeres ¿Dijo quién? Que le van a quitar sus derechos reproductivos Porque a ustedes no le están sacando un ovario Ustedes no le están diciendo que tienen que arrancar las trompas de falopio No Los derechos reproductivos de las mujeres No se han tocado Ah Lo que se está tocando Es la protección a la humanidad Y miren señores Robert Susswein Fue una decisión que se tomó años atrás Esa tipa Esa tipa no la violaron Bueno Ellos le dicen El nombre de ella exactamente no se sabe Pero la cuestión empezó De una muchacha Que según ella la violaron Unos tipos seguro fue un negrito Y ella entonces Quería hacerse un aborto Salir del problema Según ella del producto Y no la dejaron Y eso fue una cosa Al final Ella tuvo su hijo Y le pagaron Para que ella Hiciera de cuenta De que la habían rastreado Y la habían La habían violado Y al final no era así Pero se engancharon de eso Para por años Aplaudir Legislar En favor De matar Los carajitos A nivel federal ¿Qué pasó entonces? En Robert Susswein Dejaron La Suprema Corte Decidió Mira Esto no es una cuestión federal Usted ve como la gente dice Yo no quiero que el gobierno Se meta en mi cuarto Bueno entonces Se salió del cuarto El gobierno Entonces ahora Mandó Las decisiones Para todos los estados Los estados Que son Como quien dice Países independientitos Dentro de la unión De los estados Unidos y américa Que cada estado Decidiera Lo que va a hacer Que leyes va a implementar O como ellos Van a lidiar Con esto Del aborto A usted no le han quitado Ningún derecho De abortar No A usted no le han quitado El derecho De usted matar A sus escuincles No 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 Moralmente Usted lo puede seguir haciendo Legalmente Usted lo puede seguir Bueno moralmente no Legalmente Usted lo puede seguir haciendo Y si no Si no la dejan Hacerlo aquí Usted nada más Tiene que dar Una manejadita Y quien sabe Si hasta El gobierno Izquierdista Liberal Y destructivo Le pague a usted Para que usted Se vaya a otro estado A hacerse su aborto Tranquilita Señores aquí no han quitado Aquí no han quitado En la Florida A usted A usted no le han quitado Su derecho de abortar Porque lo que le están metiendo Es esto Y fíjese Que lo Si usted se estuvo dando cuenta En las últimas elecciones De medio tiempo Los izquierdistas Los demócratas Esa es la bandera Esa era la bandera De ellos Queriendo venir a decir Que el aborto Es Es El primer tema Que la gente tiene Cuando va a votar Entonces usted me va a decir Que la abuela La productora de este programa Solamente tiene en su mente Cuando va a votar Ahí ojalá que me dejen Hacerme un aborto Esa es la situación Usted me va a decir A mí Que Un Una Un ciudadano De los Estados Unidos Se levanta pensando Y se acuesta pensando Ay yo espero Que la ley de abortar La haga más flexible Porque esto es un problema Diario O tal vez Que es lo que voy a comer hoy Donde me voy a buscar La jama hoy Voy a tener suficiente Para echar el dinero En Para echar el dinero Claro Echar el dinero En el tanque de gasolina Para echar gasolina El día de hoy Es la economía señores La jama El billete Barriga llena Corazón contento A ninguna mujer Le han sacado Ningún derecho A que mate A sus escuincles Lo que sí señores Es eso de estar Empoderando a la mujer Con lo del aborto Y hay que empoderar a la mujer Y todos los Los candidatos Demócratas Estaban en eso Que el aborto Que el aborto Que el aborto Usted póngase a pensar Por cada vez Que hay un aborto Es un hombre Que se libera Es un hombre Que usted le saca De encima La responsabilidad Entonces Donde está El empoderamiento De la mujer Cuando a la mujer Le están diciendo No Si tú sales preñar Para hacerle la vida Más fácil Al macho Que te preñó Tú tienes que salir de eso Porque es tu derecho Tu derecho reproductivo Tú tienes derecho A hacer con tu cuerpo Lo que tú quieras Sin embargo Te tiene que vacunar ¿No? Obligado Te tiene que vacunar Ah carajo Pero entonces Tú me estás diciendo Que yo tengo derecho A hacer lo que me dé la gana Con mi cuerpo Y ahora tú me estás obligando A vacunarme No se crean No se crean señores Que nadie le ha quitado Nada A ninguna mujer Al contrario Lo que están haciendo Es darle Más empoderamiento Al hombre El hombre que es casado Y se le fue Una cana al aire Contigo Ahora Si usted Si usted No quiere ese muchacho Eso es problema suyo Pues usted no me va a obligar a mí A que yo le aplauda Déjeme que yo la critique Así como Dios manda Y así Cuando usted se va a acostar Usted se pone a pensar Ay que tanto me jode En la vida Es mi vida Es mi vida Está bien en su vida Pero después no me diga a mí Que el gobierno Tiene que obligarme A pagar A los programas De subsidio Para que Estas organizaciones Que están matando Los carajitos Estén subsistiendo Con mi dinero No ¿Verdad que no? Así es Por lo pronto Hay instituciones Clínicas de fertilidad Que van Y si piden Un dinerito Para ellos Ah pero ni quiera Dios Entonces La clínica de fertilidad No pueden ser subsidiadas Por el gobierno Por la clínica de abortos Sí Y espérense Vamos a partir Desde el punto Que yo estoy clara en esto Hay demasiada gente En este mundo Este planeta Tiene demasiada gente Hay que salir De un poco de gente ¿Quién va primero? A mí no me miren Yo estoy muy bien aquí Y el problema Es que si van a matar A los carajitos Concho Pero preguntan A los carajitos Si ellos se quieren Ir para el otro mundo Ah No se les pregunta ¿Verdad? Ah no Porque ellos no hablan Entonces ¿Quién lo va a proteger A ellos? Entonces señores Si usted no protege A su escuincle Nadie va a venir A protegerlo por usted Y usted no me va a venir A mí a decir Que yo tengo que aplaudir Y usted no me va a venir A decir a mí Que el estado de la Florida Tiene que estar aplaudiendo Y tiene que estar metiendo Billetes para la gente Que quiere salir De los escuincles No señorito Usted Piensa en eso Antes de irse Para la noche de copas Y la noche loca No se preocupen No se preocupen No se preocupen por mí Que yo no voy a estar mirando Las acciones suyas Absolutamente Pero eso sí Yo tengo un muchacho Mi muchacho Tiene 18 años Yo voy a estar mirando Y que no me traiga Una muchacha como usted Entonces Porque imagínese entonces Se acabó la dinastía Si usted cada vez Que le pica el ombligo Usted va a salir Del escuincle Así no Hay que ser responsable Entonces señores Si usted no va a ser responsable Usted hágalo En su propio tiempo No vaya a buscar Micrófonos Para estar diciéndome Hice cuatro abortos Y estuvieron magníficos No Porque no me da la gana De oírla Y además no dice usted Que usted es una mujer empoderada Que usted es una mujer Que hace lo que usted quiera Que usted esto Y que usted lo otro Entonces Usted no me puede decir Que usted va a buscar Ayuda Subsidio del gobierno Usted es una mujer Que puede usted sola Así Y si Y si usted Se está llevando De un político Un político Que le está diciendo a usted Que vote por él Porque va a asegurarse De que usted La dejen abortar Pero ¿Cuántos abortos Se puede hacer una persona? ¿Cuántos? Concho ¿Cuántos abortos Puede hacerse una persona? ¿Cuántos curetajes? ¿Cómo se llama? Hasta que la persona No se le derrien En los fesferes Fesferes Los fesferes Los fesferes Los fesferes Tú sabes Uno dice fesferes Es un dominicanismo Dominicano Para llamar De un modo más bonito El departamento De interiores Llevanse You know Los ovarios Los falopios Y todas esas cosas Que pasan por ese Por ese departamento Ahí Los fesferes Así es que señores Ustedes tienen que tratar Su cuerpo Como un templo Si ustedes quieren O lo tratan Como una tienda De campaña Pero usted no puede Venir a obligar Al otro La gente conservadora Mira Vamos a ser más serio Los partidos Porque todo Usted dice Que usted no quiere Envolverse en la política Pero usted misma Está diciendo Que usted quiere Que el gobierno Me obligue a mí A aplaudirle a usted Cuando usted está Acabando con sus muchachitos Y a mí no me importa Porque yo no quiero Yo no me quiero Encargar de los muchachitos suyos Recuerde que hablamos Hay demasiada gente En este planeta Y hay que salir Un poco de gente Por eso que usted tiene Los Bill Gates Implementando la vacuna Para ver si con la vacuna Se mata un poco de gente Tú sabes Algunos salen Algunos salen La batalla del que más puede Hasta donde llegue Y de repente Ahora le están diciendo Que usted tiene que comer insectos Para ver si usted se atralanca Con el ala de una cucaracha Ahí salen de usted también Cuánta gente señores Ustedes siguen Practicando Ese acto Incoherente Porque es incoherente Y si usted lo está haciendo Solamente para darle rienda Suelta al cuerpo Entonces después Que usted tiene un producto Entonces usted se sorprende Señores Cásense No joda Cásense Únanse Formen una familia Total ¿Qué es lo que ustedes quieren? Están en actividad Háganla en actividad Tranquila en su casa Así usted no tiene ningún problema Y si el marido que usted tiene Le dice que usted no puede tener Ese muchacho ¡Vote al marido! Por ejemplo señores ¿Usted se acuerda ¿Cuándo fue la última vez que usted pasó por una clínica de aborto? No ¿verdad? Porque no se ven Se la ponen como Women of the future Mujeres del futuro O Se lo pide Pero es una cosa tan extraña Porque ¿Por qué no lo pone? Aquí Se descuartizan Muchachos ¡Ah! Porque le da pena Le da vergüenza Usted no puede ni siquiera Pasar por una clínica de esa Para hacer rezar No hay nunca Usted no sabe cuál es la entrada No que yo sepa Pero hay una de las US One Que cada vez que paso Para ir para el trabajo De repente yo decía ¿Pero qué será lo que hay? A veces venden fuegos artificiales A veces venden orquídeas En la parte del frente Que hay como un espacio ahí baldío Y eso es lo que hacen señores Tú no Bueno En una ocasión vi un grupo de gente Como rezando Eso también a mí Como que me You know Como que me Rubs me the wrong way Una rezadera Y una cosa Por el alma de los niños Que se abortan No No ¿Tú sabes por qué? Bueno En otra ocasión Vamos a hablar de las cosas Que tienen que ver con la religión Porque yo Como castólica Apostólica Y romana Yo soy casi una santa Pero hay cosas que uno dice Pero espérate Está bien Está bien Está bien Está bien Qué coño Pero carajo Así es que ustedes saben señores Allá usted y su conciencia Allá usted y su conciencia Pero no quiera venir después A querer hacer que todo el mundo Se una a la causa Para que usted no se sienta mal Tú sabes la cantidad de carajito que hay Yo creo que Yo no sé Hay carajitos y carajitos Porque la gente Sigue haciendo gente Sigue trayendo gente Pero está bien Ese es el círculo de la vida Es el círculo of life Entonces señores No empuje Si usted no quiere tener Ese muchacho Concho Pero no empiece la práctica La práctica Hacia el monje Y usted está tirándonos Cuantos monjes ahí Así es que ya usted lo sabe No se ponga brava Cuando uno le dice las cosas En su cara Y si los políticos En su cara O en su lente O en su micrófono Si los políticos Los políticos Le dicen a usted Que lo que están haciendo ¿Usted es lo correcto? Huya Huya Pero lejos Porque eso no es verdad Ellos no están haciendo lo correcto Para usted Ellos están impulsando su propia agenda Para ver Si diciéndole a usted Que usted puede matar a su muchacho Porque es asesinato Si usted puede matar a su muchacho Y nosotros lo vamos a apoyar A ver si usted le da el voto Eso es todo Después Ellos van a tirar Tanto a usted Como a su muchacho Para la esquina Vete a ver Si coges welfare Si no puedes mantener A tu muchacho Y si los muchachos Que tú abortaste Después te trajo Un problema médico Suerte tendrás tú Porque Obama Doce en que De manera que el episodio De hoy se tituló Muy tranquila En su casa O en la casa de la abuela ¿Qué tal? ¿Qué tal?